El domingo próximo pasado en horas de la tarde se produjo un incendio en un predio sobre calle Intendente Julio Agrimán a unos 3.500 metros de calle Vélez Arfiel hacia el este. El lugar tiene un cartel que indica que se reciben escombros y cosas en desuso y es ahí justamente donde se inició el fuego. Al llegar Canal 10 al lugar del siniestro, unos 20 minutos después que fuera avistado desde Ruta 143 y Gutiérrez, ya había dos agentes en moto vigilando el lugar y cortando el tránsito por posibles accidentes colaterales. Dichos agentes del orden habrían llamado a los bomberos, pero hasta el momento en que los reporteros dejaron el lugar de los hechos, una media hora después, no había llegado ninguna autobomba. Distintas versiones se tomaron entre los vecinos que se contradecían sobre si fue un accidente o un incendio intencional, vaya a saber con qué intenciones maliciosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!